Protagonista de todo tipo. Estábamos recién recordando que Entre Ríos tiene dos pumas, que le acabamos de ganar a los springbooks. Una cosa que yo que soy del rugby, soy hombre del rugby, hombre de Tilcara toda mi vida, lo he dedicado a esto. Es una satisfacción y un orgullo. Y estas cosas las tenemos que apoyar desde los clubes, desde nuestro protagonismo como deportistas, como personas, como ciudadanos comunes. Felicito a la municipalidad y quisiera hacer un llamado a los clubes para que apoyen esto y a todas las empresas y a los ciudadanos para que apoyen esto y hagan crecer este museo, que es el recuerdo de una historia valiosa de la gente de Paraná en el deporte. Creo que esto aúna a todos los deportes. O sea, creo que hay por ahí una caja de bolitas donde los hijos de quién jugaban a las bolitas antes cuando la mamá desesperaba porque gastaban los pantalones en la rodilla. Todo tiene una pureza, una pureza. A eso voy. Acá no está el señor dinero, no está nada. Acá está, ¿cómo poder decirlo? La síntesis de lo que nosotros pensamos que debe ser el deporte. Gracias. 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 Gracias.